Next Noticias La canasta básica familiar en su acelerado incremento casi llega al mismo valor que el salario mínimo que devengan unos 300 mil trabajadores. Las negociaciones para un incremento general de salarios han sido iniciadas por las organizaciones sindicales quienes aseguran encontrar poco interés por parte del gobierno. La mayoría de los trabajadores que no ganan salario mínimo que ganan salario mínimo están en este momento por debajo de la línea de pobreza o sea que el que gana salario mínimo hoy no le alcanza ni para comer y eso significa que esos trabajadores están son pobres en este país. Las declaraciones de Chavarría surgen luego de que por más de cuatro meses aún los gremios sindicales y el Ministerio de Trabajo no se ponen de acuerdo. Sería lamentable que posteriormente hubiera una situación social en este país que nadie quiere pero si no atendemos esa situación o no atendemos la situación de la canasta básica y los salarios es posible que próximamente en un tiempo no muy lejano haya una explosión social en Panamá. Existe otra variante en torno a este tema y es que hay panameños que no pueden sufragar los costos de la comida porque no poseen un empleo fijo. Una cantidad importante de la población vive del camarón, vive de la informalidad, no saben qué van a comer mañana porque no saben cuánto van a devengar de cualquier trabajo ocasional que pueda realizar en un momento dado. El gobierno de Ricardo Martinelli propone estrategias para tratar de reducir los más de 300 dólares que pagan los panameños por los productos de primera necesidad. Es más eficiente, es más productivo en el sector agropecuario, por eso estamos invirtiendo por ejemplo en la cadena de frío, también se está invirtiendo en los sistemas de riego y también el gobierno nacional está apoyando con las chumboferias en las chumbo tiendas donde el productor vende directamente al consumidor y hay un ahorro significativo. 75 millones es el monto adjudicado al consorcio Panamá Frío para el diseño y construcción de la cadena de frío. Se busca el manejo controlado de las temperaturas y humedad de los productos desde su punto de origen, comercialización y su llegada a la mesa de los panameños. Al establecer los centros de acopio donde los productores llevan los bienes, con los centros de acopio están la cadena de frío para hacer un mejor manejo de los productos, su selección, su lavado, su empaque y luego el tema del traslado a través de camiones refrigerados. Además de esta propuesta existe otro paliativo conocido como las chumboferias. En estas se comercializan los productos con un menor costo, aunque predominan largas filas y venta controlada. Tratar de comprar lo justo, lo mínimo y lo básico. Antes podíamos comprar un poquito de cada cosa, ahora ya no. Esto no viene de ahora, eso viene de hace rato y todo cambia. Es mentira que hoy tú vas a conseguir una latita de leche en 15 centavos cuando ayer te te costaba 15 centavos, eso cambia. Es caro, todo está caro en los super, nada cuesta 20 centavos ni nada, todo ha subido, todo, ya ni con un cuadra tú puedes comprar nada, ni un dólar, ni la comida ya se puede comprar un dólar. Jesús tiene su puesto de legumbres en la gran estación de San Miguelito y asegura que cada vez son mayores las quejas de sus clientes porque ha tenido que subir de precio algunos productos para poder lograr algo de ganancia. Bueno, aparte de que llegue uno tiene que limpiar la mercancía porque a veces se da, también buscar los precios, también que sea cómodo para los clientes, que si le puedo hacer alguna rebaja, lo primero que pregunto, pero si uno le hace alguna rebaja uno no le gana. Agrupaciones de consumidores proponen medidas para evitar pagar sobrecostos en la canasta básica familiar. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la canasta básica ha aumentado hasta la fecha cerca de 50 dólares. Desde el 2011 cuando se dio el último aumento de salario mínimo, la realidad plantea nuevos retos para los más de 3 millones de panameños, el rescate del sector agropecuario, la mejora en los hábitos de consumo y el interés por el incremento de la rentabilidad ambiental. Mientras se siguen buscando alternativas para disminuir el alto costo de la canasta básica, el panameño debe subsistir entre comida, educación y transporte. No hay cabida para el ahorro familiar. Adair Concepción, Next Noticias.